Conocer la Casa Blanca, la Estatua de Libertad, la Torre Fiel, pasear en Góndora por Venecia. Pero me llevo a mí. ¿Quién más quiere ir? Estamos generosos. Winton, ¿usted alguna vez había jugado a esto? ¿Y ahora qué se dice? ¿Por qué no se pone en serio ya? Sí, mire, yo lo único que quiero es una tarjeta de débito con muy buen cupo para gastar lo que yo quiera, sin pedirle permiso a nadie. Ah, bueno, y un carro, para poderme mover, ¿no? Usted no entregó nada. ¿Se cree que le van a dar algo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Luego cuando uno entrega la amante, a cuánto tiene derecho? A mucho. Si no hubiera sido por lo que colaboré, no habían agarrado a toda esa gente. Yo he sido la única que ha expuesto el pellejo aquí. Además, deberían darme la mitad de la fortuna del que es. Yo estuve a su lado aguantando durante muchos años. ¿No es a eso lo que tenemos derecho las mujeres? Ay, sí, pobrecita. Tiene toda la razón. No, pero a usted le tienen que pagar por golpe recibido. Y si es así, le quedan debiendo plata. ¿Qué está haciendo? ¡Eh, ya, ya! ¡Ya! ¡Se cambian ya! ¡Papá! Esto no es un juego. Ya dense cuenta de algo, por favor. Esa vida que ustedes tenían, esa opulencia que ustedes tenían, ya no existe. Se acabó, señores. No, tampoco. Sí, se acabó, se acabó, papá. No les van a dar nada, absolutamente nada de lo que están pidiendo. No, no es eso. Que uno entrega todo y no le dan nada. Bueno, pues yo ya les prometí esa información. La tengo. Necesito que se sienten y se calmen. Ustedes me ayudarían y firmarían esa carta. Eso era un requisito legal. A ustedes no les pasaría nada. Ay, gracias. Yo no entiendo por qué ustedes quieren desenterrar a Santiago. Porque yo necesito saber si él está realmente muerto. Ay, pero si nosotros a mí misma lo enterramos, sabemos que está realmente muerto. Yo sé, yo también estuve ahí en el entierro, pero tengo dudas. Y si no las despejo, yo no voy a tener vida. Ay, a cada cual tiene sus propios cuentos. Pues si lo que quiere es ver a Santiago, pues allá usted. Ay, no, yo no sería capaz. Eso me parece muy feo. Pero si eso es lo que quiere la niña, yo no me voy a oponer. ¿Dónde hay que firmar? Ah, pues vamos a la notaría y mandamos a autenticar la firma. Las podemos llevar y traer si quieren. Ay, y nos lleva a comer heladitos. Porque Bernardo siempre nos daba heladitos cuando nos sacaba a pasear. Claro que sí. Sí, miren, nosotras también tenemos algo que darles. Esto es un homenaje a Bernardito y su novia. ¿Su novia? Sí, una muchacha guapísima que trajo una vez por aquí. Muy parecida a la muñeca. Lástima que se hubiera muerto. Igualito y tititico a Santiago. Trabajito. Antes que nada quiero que entiendan que la razón por la cual todos estamos aquí es producto de las relaciones que tenía el señor Puerta y la señora Lorenza con un peligroso jefe de la mafia. No, 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 no me salga ahora con eso porque yo estoy limpio. Yo ya les entregué todo. Papá, por favor, déjela terminar, ¿sí? El programa prevé que sean rudicados. El programa y el programa, déjela lograr el programa. Ya, ¿de a cuánto nos va a tocar? Dólares, euros, pesos, ¿cómo es la vuelta? A ver, nosotros tenemos que imaginarnos, pero de verdad, ¿cómo es que vamos a vivir? Así que, ¿más o menos de cuánto estamos hablando? La ayuda que se les va a dar es solamente para cada adulto de la familia. Son 215 mil pesos colombianos. ¿Qué? 215 mil pesos diarios. Yo me había imaginado muchísimo más que eso. Mensuales. 215 mil pesos colombianos mensuales por cada adulto de la familia. Ay, pero que se... ¡Ay, cuéntame! ¿Quién se cruce? ¿Qué es lo que le pasa? Nosotros no nos le habían dicho esto. Por favor, cálmense, cálmense, por favor. Ustedes ya son una familia. Y como hay varios adultos en la familia, creo que las condiciones no son tan malas, ¿o sí? Esa es la plata que vamos a tener. Si la juntamos, podemos usarla para ciertos gastos. Ahora, ¿la casa? Miren, yo sé que no es mucho. Y espero que no sea por mucho tiempo. Cuando las condiciones de seguridad mejoren, seguramente ustedes van a recuperar en parte la vida que tenían. Me imagino que nos vamos a recuperar entonces también el carro, la casa, todo lo vamos a recuperar. A ver, María Cecilia, yo creo que ya es hora de que ustedes se contesten algunas preguntas. Señor Puerta, según tengo entendido la información que me dieron, su casa y sus carros están a nombre de una empresa de alias El Ques. ¿Usted le quiere decir a toda su familia qué era lo que usted tenía antes de trabajar con este señor? Yo tenía mi CARDES y esta billetera que guardé como amuleto. Esa es vieja, en mal estado, pero yo le guardo gran cariño. Yo sí me metí en esa vida, me vi abocado por sacar adelante a estos muchachos, por darles educación, que tuvieran una mejor vida. Ahí está su pregunta resuelta, María Cecilia. Ustedes van a tener lo mismo que tenía su papá antes de beneficiarse de un negocio ilícito. ¿Y mi apartamento? Sigue siendo mío, ¿no? A mí no me pueden decir nada. Yo no era socia del Ques ni trabajaba para él. Mi relación con el Ques era personal, nada más. Y cuando la fiscalía lo compruebe, señora Lorenza, seguramente le devolverán lo que es suyo. ¡Ay, no! A mí no me hablen esos términos. Pues díganme, es mío, no es mío. Lucidita, tranquila, tranquila. Nosotros tenemos aquello. Dejen los que digan, que nos quiten. A eso no van a llegar jamás. Por ahora lo único que tienen valioso es su vida y la de todos sus familiares que vinieron a acompañarlos en este proceso. Desde ahí tienen que empezar una nueva vida. Todos los bienes ya han sido decomisados. Y a las propiedades se les va a aplicar la extinción de domingo. Usted sabía todo esto. Se quedó callada, ¿cierto? Usted sabía todo esto. No me toque. María, sé todas las cosas que teníamos eran ilegales. ¿Y a usted qué le importa? ¿A qué vino Italia? María, añaló la vida a todos. A Santiago, lo odio, lo odio tanto. Yo creo que cuando la situación mejore, pues ustedes podrán trabajar. ¿Ahora qué quiere? ¿Que barramos el piso de su casa o qué? Olvídese. Yo nunca he trabajado en mi vida y no pienso trabajar. No, señora. Bernardo, usted sabe muy bien que yo no sé hacer nada. Tranquila, mi bandicita. Tranquila, que eso es lo que yo sé hacer. Para bajar. Y por usted, yo soy capaz de trabajar en lo que sea. ¿Cómo es eso de que no podemos trabajar hasta que las condiciones mejoren? A ver, mientras el nivel de riesgo para ustedes siga siendo alto, está descartado. Eso usted lo sabe mejor que nadie. ¿Y espera que yo me quede de brazos cruzados esperando a ver hasta qué hora ustedes atrapan al que es? Usted no pensará trabajar en eso. Ay, entonces, ¿quién lo va a hacer, doctora? ¿Su gente de la fiscalía? ¿O el equipo de agentes especiales que lo dejaron escapar? Se lo advierto, si para salir de este infierno yo tengo que ir a buscarlo. Eso es lo que yo voy a hacer. Mire, señor Puerta, eso está descartado. Eso es muy peligroso. Eso no lo digan en broma. Si no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo muy en serio porque ya me di cuenta que todo esto sí fue un error, doctora. Oiga, señorita. Estábamos aquí pensando, ¿no? ¿A qué ciudad nos van a llevar? Porque las cosas mejorarían notablemente si se trata de Miami o Nueva York. Así podríamos darle gusto aquí a mi bandicita que no conoce los Unites. Bueno, esa es una decisión que tienen que tomar entre todos. Y acá tengo la lista de las ciudades a las cuales se pueden ir a vivir. Voy a ver si está Nueva York o Miami. Río Sucio, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, Pácora y Piales o Bogotá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!